¿Me llamo Jan Vásquez, pa? Es que pena contigo, Juan, eh. Al chile. ¿Dónde está el puto Onix? Le voy a meter un plomazo. Sí, ya, hay que matarlos, hay que matarlos. Pues ya vamos a perder estos modos. Déjenme a Onix, déjenme a Onix. Pero no tienen que fallar, güey, no tienen que fallar. ¡Poraculero! El daño. ¡Mátalo, pa! ¡Mátalo, pa! ¡Mátalo! A verguese, güey. Ya no lo puedo matar yo, pa. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hay que se desangre, hay que se desangre, hay que se desangre! ¡Ja, ja! ¿Se mató, Juan? ¿La atrapa? Es que pinches changos mataron a Juan en una, güey. Pinches ringos chaqueteros, güey. Y luego bien descarados, como dice Erijor, güey. ¿Por qué, güey? Los pendejos, pinche... Piches skin elite y no saben jugar los puñetas, güey. ¡Van a ser Rush Bar-Temona! ¡Sálganse, salganse, salganse! No, no, marritanse, Murilla. No, hay que morir dignamente. A vergués. ¿Qué sustos para tu rey? Agregue en raza, agregue Oigan, no, se lo siento para que rey, banda Mames, cabrón, ay, wey Buenísima, pa Uy, a dos me lleve... Uy, si lo vamos a remontar, no Bueno, viejo, no más queda uno Y estaba a la izquierda, a la izquierda, viejo No, 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 ahí a la izquierda ¿Ahí? Jaja ¡Uy, wey! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡La barda, la barda de madera! Dispara otra vez, viejo Cure ese viejo, abuelo, jo ¿Tara ponando al otro? ¡Eh, lo maté! ¿Sabes que lo mató? No, 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 está tirado Simón, está tirado Agua, tiene que ir a morir, viejo, a su derecha Simón La puede... Soy una puta verga, wey ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está bien! ¡Ah! ¡Ah, el bote estaba ahí, wey, guacha! ¡Ah! ¡Ah! Nadie nos puede matar, ¿verdad? Si nos tocan, se mueren No A ver, a huevo, a huevo No nadie se puede matar, wey ¡Que le intenten, que le intenten los putos! ¡Ja, ja, ja! ¡Under Pau 1! ¡Ah! ¡Esos no tienen el lead! ¡Hinches pobres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no, wey! ¡Hinches equipas puñetas! Pepepepe